Tengo los guineos ahí, chillin ¿Dónde están mis guineos? Esto parece una alcapurria Ay, Dios mío Sábado a Puerto Rico ¿De verdad? ¡Uepa! ¿Qué es la Gakuri hoy? Bienvenidos a Cocinando con Janji Bueno, mi gente, hoy es sábado Estoy en casa, chillin Bien tranquilita Y hoy vamos a cocinar Alcapurria, mi gente ¿Y sabes qué? Voy a hacer alcapurrias De scratch Estoy un poquito friquea porque Ok, vi par de videos En YouTube de cómo hacer alcapurrias Y shoutout al jíbaro moderno Porque vi par de videos de ¿Puedo hablarlo ahí? Vi par de videitos de él Gracias a la sugerición de ustedes Y cuando yo googleé ¿Cómo hacer alcapurrias? Él salió y en verdad que el video de él estaba bien Bien fácil de follow along Estuve como dos horas Tratando de buscar todos los ingredientes Porque en el área que yo vivo Aquí en Nueva York No tienen como que mucha variedad De cocina De cocina De cosas latinas Acabo de salir del gym Y estoy Oh my God Me veo Like a hot mess Y Me llegó la regla de esta mañana O sea que estoy Súper 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 Extra I don't care Si eso es mucha información Eso es parte del cuerpo de la mujer Eso es natural ¿Ok? You take it all O lo dejas No me importa que sea mucha información Soy una mujer ¿Y qué pasa? Este mira La meta de ahora es conseguir Yaudía Y aceite de achiote Que En verdad que no sé dónde conseguir El aceite Voy a ir a un supermercado Está lloviendo Pues sí Vamos a ir a comprar Yaudía Y aceite de achiote Mierda Empujamos Yaudía 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 C'esté chuca Noyautía Creo que es la misma familia Así es bien Tuve Perdón Permiso ¿Prende Aceite de achiote? ¿Prende Aceite de achiote ¿Prende? Yaudía ¿Prende Aceite de achiote Oh No tiene Ya he ido a cuatro sitios Y ninguno tiene el maldito aceite De achiote O sea que, pa' la porra Vamos Tengo una maldita hambre Apenas desayuné, me comí Un protein bar Me comí un protein bar por la mañanita Fui pa'l gym y apenas he comido Y son casi las Una de la tarde Y tengo una maldita hambre Y pues, ya me voy pa' casa A bañarme, a cicalarme Y a hacer alcapurias Y pues, vamos a improvisar Y lo que voy a hacer es mezclar Aceite con sazón Porque el sazón dice que tiene achiote también Antes de que empecemos Quiero darle un shout out a ustedes Aquí mismo por Pedir este video, en el video que estaba comiendo Comida puertorriqueña Yo les pregunto a ustedes ¿Quieres ver a mí intentando hacer alcapurias? Aunque sea un fracaso Pero quieren verlo y ustedes dijeron que sí Pues aquí estamos hoy Ok Hey Y mira By the way Boricua hoodie En vivo ahora Merch del corillo más gangri Mis youngsters Tenemos merch Les dejo el link de este hoodie Official merch De tu señorita Janji Work it Work it Work it Work it Oh Y ya vi que por el de ustedes Se compraron El boricua hoodie O sea que Los quiero ver Que me taguen en Instagram Ok Tengo cuatro plátanos Oh yeah No sé si fue A distancia No sé si fue Por mi madurez No está madura No sé si esto son guineos de cocinar Pero parecían guineos de cocinar So tenemos Voy a hacer dos opciones Plátano con yuca Y este guineo con yuca Voy a intentarlo Porque en verdad que no sé Si esto es guineo de cocinar Oh my god Oh my god Oh my god Los pelos del cuello Los tengo Así Ok Yo tengo una fobia De Muchos puntitos juntos Muchos circulitos juntos Y mira esta banana Lo que tiene Ay 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 ¿Puedes verla? Oh my god Help me Odio 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 Cuando uno vea algo asqueroso Y como que Se te queda en la mente Y después Ahorita por la noche Cuando me vaya a dormir Lo va a tener en la mente Todavía Todavía No encontré yautía Pero to be honest I don't know Como How does the yautía look Pero conseguí Yuca Que se parecía A una yautía Y yo dije Whatever Y vi que hay gente que usa Yuca También Lo vamos a intentar Esto tiene como que un wax No sé si va a funcionar Con esto Pero vamos a intentarlo Oh Funciona Mira mi gente La verdad que no sé Que estoy haciendo aquí Yo soy la peor Peor En seguir instrucciones Yo no sé por qué Yo soy una de esas personas Que cuando yo compro Cosas Que tienen un manual Yo no quiero leer el manual Y yo quiero como que Just like Do it Ah Espérate Vi una partecita Que el jíbaro dijo Que si guardas este cantito Me viera este cantito No sé Y lo pones en agua Te crece una maldita mata Voy a intentarlo A ver si funciona No sé que ustedes No sé que yo estoy Plank crazy O sea que Foto con la yuca Y el borico de borí Si mi gente Si quieren apoyar Este canal ¿Quieres ver? Oh my god Esto es tan difícil Ay Oh shit Oh my god Ok Wow Eso fue mucho trabajo Ok mi gente Sude Y pues necesito un break ahora Después de todo eso Mira a todas las mamás Todas las abuelitas Que hacen alcapurre Y pasteles From scratch Manos Respeto Porque El esfuerzo Y el trabajo Que Que uno tiene que hacer Para hacer Un alcapurre Nada más Creo que primero Debería de Cocinar La carne Para que se enfríe un poquito Para poder hacerlas Con alcapurre Ok Vamos a cocinar La carne Conseguí Este Sofrito Congelado Que creo Que maybe Sabe un poquito Mejor Que el de La jarra No sé Pero Oh shit Nunca Esta como que bien Bright Ya lo huele Riquísimo Ok voy a prender La estufa No se burlen De mi aluminio Por favor Porque tu sabes Que tu lo haces también Esta es la parte Que yo creo Que tu lo puedes hacer Como te dé la gana La carne Tu lo haces a tu gusto Tu sabes Le voy a echarle Un poquito de aceite Y va Vamos a echarle Sazon A este bailón I don't know What I'm saying Supone que le echas pimienta Pero No tengo pimienta So Cebolla es Me encanta Ese sonidito Cuando la cebolla Cae en el aceite Oh baby Yo le voy a echar Yo no se Como I don't know That much De sofrito Vamos a echarle Un poquito De adobo Porque obvio No podemos Cocinar nada Sin adobo Aquí Adobo Es fucking Life Aceitunas Aquí a la orden Creo que la carne Está ready Pero antes de sacarla La voy a probar Para ver si necesito Un poquito más de seasoning O si no No sé No sé Ay Dios mío Huele rico Pero Mi gente Este sofrito Está bien bueno Un poquito de sal Aquí tenemos la carne Mira me quedó bien chuching Guau Hello ¿Quién se cree esta? Camarón Ready Esta es la parte En la que estoy Un poquito nerviosa Porque yo nunca Nunca he hecho Masa de nada Nunca he hecho Una masa Voy a usar el food processor No sé cómo se dice en español Procesora de comida Procesoration De la accommodation Spanglation 50-50 Creo que esa es Porque ellos decían Todas las recetas Que vi online Decían como que 3 libras de yaotía Y 3 plátanos Y yo como que Que voy a saber yo Lo que son 3 libras De yaotía Mi gente Ok Ok Tenemos Dos guineos Ahí Vamos a echarle Yuca Ok Esto parece 50-50 Para mí Oh my god This is so easy Ok I don't know This doesn't look right Vamos a sacarla Y vamos a intentar Otro patch Aquí tengo La masa No sé If it's right En verdad que no sé Si esta es La correcta manera De hacerla Pero Intentamos Ok Como les dije No encontré El aceite de achote O achote Achoyte No sé Anyways So Lo que vamos a hacer Es que les vamos a echar Sazon Porque mira Dice que tiene Achoyte Ok Ok Están uno a ver Y le voy a echar Un poquito de aceite Pretend Que eso Es aceite de achote Ok Meclar Te tengo un respeto Diferente A los kioscos De piñones A todos los kioscos Que venden Alcapurria Sorbito Papas rellenas Especialmente Alcapurria Tengo otro respeto Mi gente En verdad que sí Esto es trabajo Un poquito de sal A gusto Oh my god It's coming together No lo puedo creer Mira a mi amigo Cocinando alcapurria Mi gente ¿Quién se le hubiese ocurrido Que la Gina Aquí haciendo alcapurria Dios mío Chica No calente El aceite Que madre Quédeme con el talero de aceite Tengo aceite De maíz ¿Es que es peanut? Puse en el instagram story A ver Quién Podía adivinar Lo que estoy cocinando Adivinen lo que estoy intentando De hacer hoy ¿Qué tengo allí? ¿Qué tengo allí? ¿Qué tú crees que estoy intentando De hacer hoy? Lo estoy grabando Para ti nada más Mi amor Y mira que muchos de ustedes Estaban on point Unos dijeron mofongo Me Pudo haber sido mofongo Porque tenía planos Pasteles Alguien dijo Alcapurria Un desmadre Pastelón No sé Pero gracias a tu video Le tengo unas ganas De chicharrón de pollo Antes de que hagamos Alcapurria Salud Yo creo que voy a hacer Una serie de Cocinando con Janji Porque esto está cool Como que para que Cuando tú estás cocinando Tú puedes prenderle Un video mío Cocinando Y cocinamos juntas O juntos Y pues Anyway Díganme ¿Qué otra receta O qué otro plato Debo de intentar De hacer? Vi un par de videos Que la gente Usaba Aluminio Y pues Voy a usar El aluminio Para formar La alcapurria So Esta es la parte Que me tiene Nerviosa En verdad Vamos a engrasar Un poquito El aluminio Para que nada se A ver Se queda encajar Un poquito De la masa Lo ponía ahí Echaba aceite Vamos a poner un poquito De aceite Echamos carne Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Y entonces Oh shit Quiero que le eche de la carne Anyways Y Como que Cubrió la carne Oh no No Se está pegando I don't know What I'm doing It's not working Oh fuck El día Está bien gorda This is hard Okay Oh my god Espérate mi gente Esto parece una alcapurria Espérate Mira mi bebé Ay mi bebé Mira Mira Hola Bienvenido a mi canal Soy alcapurria queen Y si se me derrite El coso Oh my god Oh my god Mi bebé Mi primera alcapurria Okay Voy a Voy a cocinar Esta primera Y voy a ver Qué pasa Y después hago más Puede que se enfríe Pero creo Que está un poquito Pálida So maybe Le tengo que echar Otro paquete de sazón Al segundo batch So Le voy a echar Un poquito más de sazón A la masa Y pues I mean Smells like alcapurrias Pero como que no sé Okay Le eché Otro paquetito de sazón Y Tiene como que Un poquito más de color Vamos a hacer una de camarón Camaroncito Uh Mira Mira Espérate 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 Eh A diablo Enrolándolo así Snap Oh no Okay Mi gente Aquí estamos Con mi primera Alcapurria Que hice La voy a abrir Por el medio Uh Está calientita Can you see that Oh my god Oh no Creo que está Un poquito Underdone Oops Okay Esta fue la primera Que hice Creo que La masa Estaba un poquito Gruesa Creo que esta Está un poquito Underdone Okay Oops La masa La masa Está un poquito Cruda Tengo que freírla Un poquito más Okay Me voy a probar Esta Esta es la segunda De camarón Que hice Y la freí Un ratito más Vamos a ver Creo que es el problema La masa Está gruesita Ya tengo que freír Por más tiempo Pero wow Mira esa carne De camarón De camarón Hace falta Un poquito más de sal Tenía miedo De echarle mucha sal No está perfecta Pero está buena Esta es Alcapurria Número 3 La freí Por más tiempo Mi gente Esta Sabe Alcapurria Auténtica Escucha El crunch Dime que esto No es un alcapurria Mi gente Oops Okay Eso fue lo que hice mal La primera vez No la freí Suficientemente tiempo Para que se cocinaran Pero ahora Ahora Tenemos Una alcapurria Ay Dios mío Mira eso Empecé este video Mi gente A las 5 Son Las 9 De la noche Pum I got so much work Estoy llamando a mi cuña A ver si quiere alcapurria Hello Loca ¿Qué? Hice alcapurria ¿Quieres? ¿Qué es serio? Sí ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Ah, ok Déjame decir a Luis No, la cámara está acá ¿Qué tú dijiste? No, la cámara está acá Huele como alcapurria ¡En la calle! ¡En la calle! ¿Te gusta el camarón o de carne? Carne Carne Ok, pues esta Ok Aquí te presento Este es el ángulo bueno Ok Mi alcapurria de carne Ok Déjame Estoy asustada ¿Por qué? Está caliente Estoy asustada Y puede alcapurria Puedes comértela Empezando a la mitad Si quieres Porque ya lo corté Ya lo corté Ok Ok Pero se ve como una alcapurria Es que la que comimos aquella vez No se leía alcapurria En el restaurante No Oigo Uy, no, aparta ¿No está caliente? ¿No está caliente? Sabe a Puerto Rico ¿Verdad? Sabe como que estoy En un chinchorrito No No es por nada Pero en serio Aquí no la hacen así Ok, este fue el primer batch Que no tiene suficiente sal O sea que el saborcito Está como que un poquito plan ¿Verdad? Está bueno Quiero más Te voy a llevar Pero sí Pero sí Aproved De una puertorriqueña Ok Quiero más Te voy a dar Como dos más paletas No, no Lleva de la Lleva esta paleta Es bien No, guarde Yo me he dado más Voy a hacer más Lleva, tengo como que Un churro de Aguantina Oh my God ¿Te gusta realmente? ¿No está jodiendo? No, no está jodiendo Sorry Pero va con un refresco Oh, 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 oh No me gusta refresco Es agua El kiosquito de Chanchi A la orden Bueno, corillo Hasta aquí llegamos Con el video de hoy No sé qué le pasó A el outro Porque no la encuentro Maybe la perdí en la masa Pero Anyway Espero que hayan disfrutado Este video En verdad que me encantó Esta experiencia De hacer mi primera Alkaburria con ustedes O sea que si quieren Más videos de Cocinando con Janji Díganmelo en los comments Y díganme En qué quieren Que yo intente de cocinar No te olvides A darle like Y suscribirte al canal Y compartir este video Para que crezcamos el canal Y como siempre No te olvides Que te quiero con cojones Y hasta la próxima Chequeamos No te olvides